La tarde de este lunes fue localizada una camioneta quemada con una persona calcinada en su interior en la comunidad de Atecuaro del municipio de Morelia. El hallazgo de la camioneta tipo pick-up totalmente calcinada se registró poco después de las 17.30 horas de este lunes a unos metros de la carretera que conduce a la comunidad de Atecuaro en el sur de Morelia. Al lugar arribaron elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y dieron inicio a las investigaciones para determinar la identidad del calcinado, así como de los presuntos homicidas. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.